Las festividades católicas de San Bartolo Coyotepec son una tradición arraigada en la comunidad que se celebra cada año con gran entusiasmo. Los preparativos comienzan con semanas de anticipación y tanto los fieles como los organizadores se dedican a garantizar el éxito de cada evento. El pueblo de San Bartolo Coyotepec tiene varias fiestas, es una de las características propias del pueblo, pero tiene dos principales que es la del Santo Patrón San Bartolomeo Apóstol el 24 de agosto y la de la Virgen de la Candelaria el 2 de febrero. Esta segunda tiene la característica que celebran también los alfareros, los alfareros tienen de patrón a la Virgen de la Candelaria y es como muy significativo que en esta fiesta celebran una de las identidades propias de este pueblo. Es peculiar que antes de que empiece la novena de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, entonces las madrinas, los padrinos de Calenda, entonces vienen, arreglan los cántaros, los lluvian de flores. Y que es una de las cosas que les gusta mucho a la gente, mucha gente me comenta que se ve muy bonito, porque es como una identidad que al pueblo le da una presencia. Las festividades incluyen una serie de eventos religiosos en la parroquia local, se celebran misas especiales, donde los feligrenses tienen la oportunidad de tejer comunidad o renovar sus vínculos comunitarios. Bueno, la fiesta es sumamente arraigada, es parte de los servicios del pueblo y cumplen, todos los que son nombrados cumplen y dedican un buen tiempo, hacen muchos esfuerzos, porque la fiesta tiene una función muy importante, que es tejer la comunidad o renovar los lazos, los vínculos comunitarios. Es como si cada fiesta se restablecieran los pactos comunitarios. La música y la danza también forman parte integral de las festividades. Grupos folclóricos locales se presentan en escenarios al aire libre, mostrando su destreza y talento, mientras interpretan danzas tradicionales. Estas coloridas y vibrantes presentaciones son un testimonio del rico patrimonio cultural de la región. Este templo es antiguo, no hay una fecha exacta, se considera que es del siglo XVII, y en los registros del bautismo de la parroquia hay registros de bautismo muy antiguos, desde 1648. Entonces hay registros y ahí se habla de que el nombre del pueblo es San Bartolomé Sapecha, en Zapoteco. El pueblo es muy característico por sus festividades, pueden venir a la fiesta. La Calende es una cantidad muy enorme de gente que participa y pueden venir a ambas fiestas, que siempre habrá danza, habrá la alegría de la mayordomía y la buena calidez de la cuenta que recibe a los visitantes. Las festividades católicas de San Bartolo, Coyotepec, no solo son momentos de celebración religiosa, sino también oportunidades para el encuentro y la convivencia comunitaria. Reporto para Noti3C, Natali Villafañe.